Me preocupa saber cómo están los yacarés que estás criando en tu casa. Oh, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Se están criando mucho, ya no sirven para zapatos, así que vamos a tratar de venderlo para hacer cartera. Pero bien, gracias a Dios. Ustedes bien, ¿no? Bien, bien. Está pobre la cosa hoy.